¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Es el amor lo que nos mantiene vivos! Lágrimas y risas. ¡Qué gracias tan extravagantes! ¡Debería darte vergüenza! ¡Escucado! ¡Sigeramente! ¡Miedo! ¡Necesito refuerzo! Primera sangre Has asesinado a un enemigo Cuidado con tus pasos, visitante Porque el necroquip es frío y hostil Necesito atender a mi gente ¡Por los caídos! ¡Aguanta y podemos ganar! ¡Miedo! No es más tarde, caigamos ¡Necesito refuerzos! ¡Aguanta y podemos ganar! ¡Miedo! Mantén un ojo en el mapa Debería darte vergüenza ¡Ataquen! ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado Limpien las líneas ¡Retirada! Mi gente está clamándome ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado Es una bendición florecer Y marchitarse Un aliado ha sido asesinado ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Retirada de asesinados! ¿No era desperdiciada? ¡Mega asesinado! Hay recuerdos que el tiempo no borra. ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Largo! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Por Necroquip! ¡Necesito refuerzos! ¡Has destruido una torre! ¡Miedo! ¡Nos mantenemos firmes! ¡Necesito refuerzos! ¡Paparable! Piénsalo dos veces antes de ponernos las manos encima. ¡Racha de asesinatos! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡El silencio de Necroquip es demasiado! ¡Mega asesinato! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Hasta el silencio de Necroquip! ¡Paparable! ¡Has destruido una torre! ¡Paparable! ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado Necesito refuerzos Necesito refuerzos Bien jugado Necesito refuerzos Miedo Te veo imparable Largo Ataquen Un enemigo ha sido asesinado Necesito atender a mi gente Casi un dios Ataquen Ataquen En memoria de los caídos Nuestra torre ha sido destruida Se suponía que me casaría con él Con este vestido Saborea la referencia Retirada Racha de asesinatos Legendario Asesinato doble Seré el faro que guía a nuestro equipo a través de la oscuridad Un aliado ha sido asesinado Legendario Ataquen al Lord Es una bendición florecer Has destruido una torre Tu equipo destruido una torre Tu equipo destruyó una torre Ataquen 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 El silencio de negro Keep es demasiado 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 Ataquen 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 Por necro Keep Un aliado ha asesinado a Lord Legendario Legendario Un aliado ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Legendario Asesinato doble Tu equipo destruyó una torre Por un guía Asesinato triple Tu equipo destruyó una torre ¡Victoria!